Así es, este sábado 31 a partir de las 15 en nuestra plaza, en la plaza Casado, hacemos el tradicional festejo del Día del Niño. Bueno, ¿qué tienen preparado? Tenemos preparado inflables, va a haber varias actividades con los chicos, meriendas, nos va a acompañar el personaje de Chicha para entretener a los chicos, desde la Casa de la Juventud también van a ir a ayudarnos los chicos. Vamos a hacer una jornada de plantación de flores también, como para seguir embelleciendo nuestra planta y generar esa conciencia ambiental sobre los chicos. ¿Qué horario va a ser? De 15 a 18 horas. Es algo que a los chicos les gusta y lo esperan en el barrio, ¿no? Sí, sí, también al estar en el centro vienen chicos de otros barrios, así que bueno, esperamos a todos para nuestro gran festejo del Día del Niño. ¿Aprovecharon justo el último día ya de agosto? Sí, porque había otros festejos de la MUN y otros centros vecinales, así que la idea es que no se superpongan para que puedan participar los chicos. Y también están con el tema de próximos a las elecciones, ¿no? El día 13 de septiembre en la Biblioteca Cheporto a las 15 tenemos lo que es la asamblea con cambio de autoridades. Y bueno, nosotros conformamos una lista con algunos de los que veníamos trabajando y gente nueva que ya está ayudándonos con esto del festejo del Día del Niño y está participando. Así que bueno, esperamos a los vecinos que si hay dos listas vayan a votar y si no también participen en la asamblea el día 13 de septiembre a las 15 horas en la Biblioteca Cheporto. En el momento hay una sola lista, ¿no? La fecha de límite de presentación es mañana. Nosotros presentamos todo en el día de ayer y bueno, estamos esperando. ¿Cuesta que los vecinos se sumen a participar, Gerard? Cuesta, pero bueno, hemos renovado bastante gente, gente con ganas de participar, de colaborar. Así que estamos contentos del grupo que se formó para esta nueva lista. ¿La idea sería continuar con todo el trabajo que venís haciendo vos con la presidencia? Sí, seguimos, bueno, el que es tesorero pasa a presidente y yo a tesorera. Así que bueno, seguimos más o menos con lo mismo. Igual todos hacemos todo y tenemos como las mismas ganas de seguir todos. ¡Gracias!